De mi mamá me dijiste algo, pero yo estaba medio estúpida. ¿Qué te pasó? No, es que no te quería contar mucho porque sabía que estabas con algo capaz de lo más importante de tu vida, de unos momentos jodidos y no quería preocuparte. Pero hijo, ¿cuándo tuviste el accidente? Y debe hacer más o menos 24 días, más o menos. Vencí, 23, 24 días. Mi amor, ¿qué te pasó? No, y algo que uno piensa que nunca le puede pasar, y pasó. Por eso ayer subí la foto a Instagram para tratar de que no le vuelva a pasar a nadie lo que me pasó a mí. Porque es un segundo y en un segundo te cambia la vida. Entonces, no, estaba tratando de hacer el fuego y se me apagaba y se me apagaba y se me apagaba y tenía un bidoncito de alcohol, un chorrito y en un segundo me explotó el bidón en la mano y se me vino una explosión que vinieron hasta los vecinos. Un ruido terrible y se me explotó el bidón y se me vino todo el fuego a la cara, al cuello, a la ropa, se me prendió el fuego a la ropa. En un segundo estaba todo prendido fuego, el pelo, un desastre. Y bueno, tenía puesto un suéter, me lo saqué, y cuando me saqué el suéter ahí se me apagó de la desesperación. Por suerte se me apagó el fuego de la cara, del cuello, y de la mano se me apagaba. Y me lo apague, no sé, fue todo tan rápido que no... Claro, pero al sacarte el suéter apagaste el fuego de la cara todo automáticamente, claro. Y cuando tiré el suéter al piso se prendió fuego el living y justo bajó Ivana con mi hija, con Francesca, y yo me había ido para la cocina a buscar una crema para las quemaduras, y entonces no me vieron y esas estaban apagando, gritando el fuego del living, y en ese instante yo estaba en el baño poniéndome la crema que sentía que me moría del dolor, porque la cara era un ardor y un dolor, y la mano que no... No, es tremendo, es tremendo. Estaba como a punto de desmayarme, pero no me quería desmayar porque decía, si me desmayo es peor, porque no, 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 me tengo que poner la crema, y no me quedaba nada de crema, me quedaba... No sé, en el pote me quedaba justo lo suficiente para ponerme en la cara, en el cuello y en la mano, y no me quedó un gramo de crema, nada. Y ahí le digo, Iván, a decirle a los vecinos que... a ver si alguno tiene crema. Pero yo no llamaste a una ambulancia inmediatamente. Y ahí le digo, llamá a la ambulancia porque me muero, llamá a la ambulancia, y ahí, por suerte, la ambulancia vino rápido, y cuando vinieron dos chicos, re buena onda la ambulancia, le digo, dame lo que tengas, no sé, un calmante, porque me desmayo y no paraba de caminar, de caminar, de caminar. No, el corazón se me salía un momento, creo que el peor momento de mi vida, un dolor tremendo, y lo que te decía antes, por un segundo, que me mandé el error de usar el alcohol para encender el fuego, podía haber terminado mucho peor de lo que terminó. Ay, tesoro de mi corazón, qué dolor. Un desastre, un dolor, un desastre. Y el dolor encima, yo nunca me había quemado con nada. El dolor es, del momento que te quemás hasta te puede llegar a durar, no sé. Varios días, varios días. Es el grado de la quemadura, pero a mí me dio el dolor, tuve con analgésicos y antibióticos. ¿Qué estuviste quemado? Hasta hace cuatro días tenía que tomar cada ocho horas un analgésico, porque el dolor era insoportable, y tenía dos distintos. Escuchame, hijo, ¿qué tuviste? ¿Quemadura de segundo grado? Sí, de primero y de segundo grado. Ay, pobrecita. Y bueno, eso fue lo que pasó, y estoy feliz y agradecido de que no le pasó nada a Ivana y a Francesca y a los chicos. Eso es el desgálogo, por lo menos me pasó a mí, me pone contento que me haya pasado a mí y que no lo haya pasado a ellos. Y por suerte la saqué bastante barata, porque lo puedo contar y ya todo ha pasado. Ahora la piel se va regenerando, me metió el pilar del sol, con tratamiento, me está ayudando un amigo mío que es un cirujano, que me ayudó del primer día, que se llama Gustavo San Pietro, y me viene a ver casi todos los días, un fenómeno. Y así que... Sí, tesoro... Lo que me gustaría es que todo el mundo sepa que es un segundo y es peligrosísimo. Que nunca usen nada inframable para encender el fuego, ni kerosene, ni alcohol, ni nada, porque encima, viste, los bidoncitos son de plástico y son muy finitos, y ante un toquecito de fuego ya se derrite al toque y ahí es nada. Claro, eso es lo que pasó, claro. Eso es lo que pasó. Todos los... Esto que dijiste, el kerosene, el alcohol de quemar, ni hablar el tíner y esas cosas, ¿no? ¡Oh! Pero el alcohol particularmente es uno de los más inflamables que se vaporiza y hace el efecto este que pasó, digamos, o sea. ¡Ay, pobrecito! Yo sé que tuve un accidente de una quemadura de segundo grado en la pierna cuando tenía 18 años, 19, y recuerdo el dolor. Por eso cuando después te vi, me contaste, yo dije, ¡ay, no puedo creer! Porque aparte duele tanto la quemadura. Porque no es que uno se quema... Depende del grado, eso lo aprendí cuando me quemé y vos también ahora. No es que te quemás y ya está. No, vos te quemás y la quemadura sigue creciendo hacia abajo. La epidermis, endodermis y mongodermis. Y avanzando, y después el tema de las curaciones, porque la piel muerta te la... Tienen que arrancar. Duele un montón esa parte. La vibrina, que la tenés que sacar también. Es un sufrimiento constante que no se lo desea a nadie. Por eso mi deseo es que tomemos conciencia de que todo el mundo tomemos conciencia de que te puede pasar esto. Yo nunca pensé en mi vida que me podía pasar esto. Fue un segundo. Y en un segundo estaba prendido fuego. Eso. Hay que tener mucho cuidado. Porque aparte... Es como que no termina nunca. Porque ahora... Hasta que crezca... Hasta que la piel se... Tiene que crecer y tiene que... Que crezca y después mientras crece también duele. Y porque la primer capa de la piel, me explicaba el médico amigo mío, que es la que tiene toda la sensibilidad, es la que se quema. Y después, cuando vuelve a nacer, empiezas a... Como que te pica, te arde. Cuando vuelve a tener sensibilidad de nuevo. Sí, mi amor. No, y es una cosa... Porque ver todo el tiempo cómo... Ahora cómo empieza a evolucionar es... No sé, hasta te emociona, viste. Cuando ves cómo empieza de nuevo a nacer la piel y cómo se va reconstituyendo los tejidos y todo, es... 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 Es maravilloso. Estoy contento de poder contarlo y... Y que, bueno... Que estés mejor ahora. ¿Te sigue ardiendo mucho y te duele, tesoro? No, no, no. Me pica. Ahora me pica porque... Ah, es tremendo. Está volviendo la... La piel nueva. Está creciendo, claro. Y no, 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 no. Ahora, por suerte, después de todo lo que sufrí, ahora es... Ay, Paco, los asados tan ricos que hacés. Dios mío. Estoy feliz de... De poder contarlo, mi amor. De poder contarlo y que no haya terminado peor, como te decía antes, que no le haya pasado nada a los chicos y a Ivana y que se podía haber prendido fuego todo. No, no, no. Fue un segundo más y... Sí, podría haber sido una catástrofe. Dentro de todo la saqué barata. La sacamos barata. Que estuviste piola, estuviste rápido, astuto, de sacarte rápido el suéter que tenías puesto. Sí, yo creo que en esos momentos... No, 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 no sé. Cada uno reacciona de una manera distinta y me saqué el suéter porque no me... Estaba todo prendido juego. Era una desesperación que... Aparte, no entendía nada. Porque fue un segundo. En un segundo no, no, no. Ay, hijito de mi alma. Fue una locura. Una locura. Una locura. Y bueno. Bueno, es todo un aprendizaje. Ahora ya está. Por suerte... Bueno, dentro del horror, estás en la pandemia, que no tenés preparada una grabación o una... Porque vos estabas grabando. No, no, no. Ahora estábamos... No, no, no. No, ahora no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ese proyecto quedó por ahí por la mitad. ¿Qué va a pasar? Sí, sí, pero quedó terminado. ¿Quedó terminado? Se terminó. Se terminó por la pandemia y... Sí. ¿Y ahora qué va a pasar con la televisión? ¿Y qué vamos a hacer? Sí. Porque está difícil para... Para todo el medio, en realidad. Está complicado el tema. Está muy complicado. Está muy complicado. Ojalá que se reactive, pero bueno. Hasta que también... Me parece que hasta que no salga una vacuna... No solo el medio nuestro, sino el mundo en general está complicado. No solo el mundo en general está complicado. Uno nunca soñó una cosa así, ¿eh? No. Es de ciencia ficción esto que está pasando. No, yo... Espero que salga la vacuna lo antes posible, porque es un desastre. Es un desastre. ¿Y van a los chicos cómo están? No, están bien, están bien. Están bien y me ayudaron todos los días. Ivana es una genia. Todo el tiempo ayudándome. Ivana es una mujer. Y los chicos también. Y unos hijos, una familia. Los chicos a mis hijos no me querían... Los más chiquitos no me querían... Se asustaban, no me querían ni ver. Porque tenía la cara deformada y... 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 Y de la explosión se me... Se me hinchó la cara, el ojo. Parecía como que me... Me había agarrado Tyson. No, claro. Aparte, podrías haber perdido la vista, gordo. Sí, bueno, me quemé arriba de los párpados. No, no, no. Por eso te digo que la saqué barata. Me podía haber quemado la vista. No, no. Podría haber sido muchísimo peor. Sí, y te dieron antibióticos y todo eso. Me imagino para que tengas... Sí, sí, me dieron antibióticos. Sí, sí, sí. Y agésicos. No, sí, sí, me dieron todo. El proceso es lento, igual. Igual el dolor, no lo paras con nada. Cuando te duele... No, mi amor. El agésico te baja un poco, pero... No, no, porque... No se lo deseo a nadie y por eso, perdón que sea pesado con lo que digo, pero hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado al fuego, porque es terrible, es terrible. Me ha pasado de quemarme como una boludez, un segundito con algo que está caliente y sueldo, pero... No, no, no. Claro, pero multiplicado en una superficie más grande, no me quiero imaginar el dolor. No, no, es más perjudicial. Tremendo, tremendo. Es muy doloroso. Yo me quemé con el caño de la moto, por ejemplo, una vez y... Bueno, tardé un montón, pero era un pedacito, ¿viste? O sea, cuanto más grande la superficie, más... No, y la cara. Y la cara que es resensible. La piel es tan sensible. No, y la cara que la piel es más finita. Pá, con lo lindo que sos, mi amor. Con lo lindo que sos, vas a volver a tener tu carita. Vas a estar bien, Sebastián, vas a estar bien. Me quedé la cara... La cara... Ya se va... El Valentino, que es el más chiquitito, estuve varios días sin poder abrazarlo. Me evitaba. Sí, mi amor. Después ya me empezó a dar besos en la mano. Le decía, pues si vos me das besos, me curo más rápido. Y si vos me abrazas, me curo más rápido. Y se recopaba y después ya me empezó a abrazar y a darme besos. Claro, claro, mi amor. Pero... No, no, no. Estaba... Parecía un monstruo. Sí, Sebastián, te hago una pregunta. Soy Esteban. ¿Cómo te va? Escúchame. ¿Cómo? Perdón que no te llamé. O sea, que no te llamamos antes, no sé si... No te podíamos encontrar después. Escúchame, ¿alguna anécdota que tengas de grabaciones con Georgina, de esas que se hayan tentado? ¿Anécdota? Durante las novelas. Las mejores. Las mejores. No, lo amo, lo amo porque yo lo miro y ya... Las mejores anécdotas eran... Que no podíamos grabar una escena. Porque los dos somos repares, somos parecidos y somos charlatanes y nos gusta disfrutar la vida y divertirnos. Entonces, siempre los directores nos cagaban a peor. Nos cagaban a peor. Sí, claro. Nos cagábamos los planes de grabación y después nos sentábamos. No, un desastre. Juntos somos un desastre. Un desastre. Somos los peores alumnos. No, pero aparte zaraceamos y decimos cualquier zaraza y nos sorprendemos. Sí, después sí me improvisábamos bastante, las escenas y... No, pero yo con Georgina me... Es como mi mamá. Yo le digo mamá. No lo pronuncio. Sí. Y tengo una relación espectacular y la amo con toda mi alma. A mí se me caen los calzones con vos. Como ingenia y como persona también y siento admiración por ella. Y yo por vos, mi amor. Y por todo lo que le pones y que va para adelante siempre. ¿Te acordás la vez que tomé cerveza y que me puse medio en pedo? Este tarado me hizo tomar cerveza. Yo pensé que no era cerveza y era cerveza. Sí, pero había grabado creo que Cacho Castaña ese día, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí en el patio, en el patio de la pensión. En el patio de nuestra casa. Y me dice, tomá, 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 vieja, tomá, tomá. Y yo empecé a tomar. Y yo... ¿Grabás un lindo pedalito? Claro, piso un corcho y me pongo en pedo. Así que grabamos la escena y yo no podía grabar. Qué gracia. A parte no había tomado tanto, fue un par de vasitos. Un par de vasitos, pero bueno, yo no tengo cultura alcohólica. Esa toma un poquito y ya... Soy un desastre, soy un desastre. Pero cómo nos reímos. Sí, nos reímos mucho. Qué época tan feliz. Además, yo creo que fue así histórico, porque esa novela, nosotros le ganábamos en el rating a Tinelli y cada vez nos ponían más tarde para jodernos, para que no lo perjudicásemos a Tinelli. Y nosotros le seguíamos ganando. ¿Vos te acordás? No, sí, fue algo espectacular. Aparte, el elenco, nos llevábamos todos bien y con la parte técnica. Era un equipo, era un equipo. Era un equipazo. Dulce amor. Bueno, para que las cosas salgan bien, tiene que ser un buen equipo en todo sentido. Y la pasábamos bien, la disfrutábamos. Aparte que fueron como 16 meses, ¿no? Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Y así lloramos después en la despedida. En la despedida parecía que cada uno se iba a vivir, no sé, a otro continente. Y la despedida, sí. Lo que pasa es que ya da mucho tiempo de grabar juntos y... Pero bueno, después, viste, cuando termina, después te querés matar. Te falta... Sí, 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 sí. Te falta algo en el cuerpo. Cuando hay trabajo hay que aprovecharlo y disfrutarlo, ¿no? Estamos hablando de Dulce Amor. Sí. Porque después hicimos otra novela que fue Golpe al Corazón. Golpe al Corazón. Sí. Y ahí... Bueno, pero ustedes siempre... Los Estebanés se caracterizan por formar así, familias, grupos... O sea, todo el clan Estebanés, ¿no? Aquí le mando un beso enorme a tu padre, a tus hermanos, que los amo, a tu mamá. Este, que los adoro. Somos familia, o sea, yo me considero parte de la familia. O sea, tu papá siempre está en las buenas, en las malas. Tu viejo aparte es... Siempre están. Es de fierro. Contale, contale... Ah, y mi familia también, con todo este quilombo, estuvieron conmigo el primer día y... Sí, pues... En realidad el primer día estaba tan mal que no le dije a nadie, ni a mi familia. Dejé pasar uno o dos días para... Para que no se vuelva loca tu vieja, tu viejo, todos. No, para que no se haga mala sangre, entonces... Igual fue peor porque a medida que iban pasando los días, cada vez me hinchaba. Se te hinchaba más la cara, claro. Cada vez estaba más deformado. Ay, mi amor. Y en realidad se lo tenía abierto el primer día, porque cuando me hicieron estaba en un desastre. No, y tu mamá, me imagino. Y Sol, y Diego, y tu viejo. Ay, Dios mío. Escuchame. Y la pandemia en el medio aparte. O sea... Claro. Que no favorecía nada, no ayudaba nada, digamos. Escuchame, contale, por favor, contale a la gente lo que hacías vos, que tu viejo lo puso a trabajar cuando ustedes eran chiquititos, que ibas con el terco, con tu primo, que trabajaban las cagadas que se mandaban en la boletería del teatro, por favor. No, un desastre. No, un desastre, no, pero le pasa que éramos chicos y tendríamos 12 años, 13 años y todo bueno, porque ya cumplíamos un horario y trabajábamos en el verano, todo el verano y en invierno también acá, en el teatro acá, en Mar del Plata, en el teatro provincial. Y, no, nos divertíamos para que... A la tarde la gente está en la plaza y estás en la boletería y... Entonces buscábamos divertirnos un poco y joder un poco, pero eran cosas sanas y estaba buenísimo porque veíamos todos los ensayos del teatro que iba toda la temporada y conociamos bien la obra y cuando alguien venía a comprar una entrada y le explicábamos todo y lo llevábamos a la sala. Pero acá, por ejemplo, si quedaban en fila 5 de costado, butaca 31, 33, sin par, no, pero de acá se va a ver perfecto. Y la acompañaba a la señora o al señor de la sala para que lo sentaba en la butaca para que vean que se ve bien. ¡Qué divino! Y después dábamos puertas y hacíamos el bordeo, el conteo de entradas y cuando empezaba la temporada ayudábamos a armar los decorados y hacíamos de todo. Bueno, pero es que tu padre les hizo desde chiquitos conocer la profesión desde abajo. Y sí, ya a los 12 años ya estábamos trabajando en el ambiente y... ¿Armando escenografías, armando todo? Todo, hacíamos todo, todo, todo. Bueno, Hernán, mi primo, hacía iluminación. Mi mamá, Diego, Sol y yo estábamos en la boletería. Después le pagábamos a los actores. Antes de la temporada, ahí ayudábamos con los ensayos. Hacíamos de todo y después veíamos... Para mí ver las funciones todos los días era... Yo no veía la hora de terminar de hacer la caja para sentarme en la butaca y ver la función y ver dónde la gente se emocionaba. Ya de saber tanto la función, ya me la conocía de memoria la obra y veía a ver en qué parte de repente la gente se emocionaba o se reía. Qué función era mejor que otra. Era algo que lo vivíamos así con... Con pasión, con pasión. Sebastián, pero ¿cómo te llegó las ganas de actuar? ¿Cómo fue que te apareció, que te nació, digamos, no? Y porque lo venía viendo de los 12 años todos los días. Entonces era como una pasión, como te decía antes, es como un chico que va a ver jugar o trabaja en un lugar donde le alcanza pelota. Era como el alcanza pelota, ¿viste? Claro, claro. Están ahí viendo... Sí, jugar a Maradona, sí. Claro, entonces yo veía ahí a Satur, Pinto Laplaz, Galcón, Gordo Porcel, Planchela, Jorge Luz, todas las actrices. Claro, está bien, pero a veces pasa lo contrario, a veces eso genera la copia y no quieren, ¿entendés? Bueno, de repente a mi hermano le pasó lo contrario, nunca le interesó y mi hermana sí, ya de chiquita, estaba ahí y ya trabajaba de bailarina, le gustaba. O sea, te llegó en la vida, digamos, o sea, fue así. Además es tan lindo, mi amor, porque eso es tan lindo y negro. Le tenía tanto respeto y lo veía como algo tan imposible, es como si estás ahí alcanzando la pelota y ves jugar a todos los jugadores de fútbol. Sí, sí, sí. Y vos decís, yo no, esto es imposible. Podré. Permitirme soñar o pensar de que yo puedo estar ahí. Y entonces lo tenía tan lejano que recién de más grande, me animé. Me animé y no mucho, no me animé mucho. Y después tuve el accidente. Claro, mi amor, tuviste el accidente en Uruguay. Después de ese accidente que tuve, ahí fue como que me casó la ficha de que tenía que casarlo y que, bueno, y ahí fue donde arranqué. Sí, es que pusieron pruebas difíciles, ese accidente que fue tremendo en Uruguay, tremendo, tremendo. Y ahora con esto, bueno, que gracias a Dios que se lo podés contar, basta, ¿eh? Porque eso de negocio... Sí, no, no, en un momento cuando me pasó el accidente, como que tú, como que le dije a... Dice que uno es como que le pide a Dios y... ¿Qué le pediste? No, no, le pedí que me ayude, porque dije, otra vez no. No, otra vez no. Lo pido por favor. No, claro. Porque en el momento no sabía ni cómo iba a quedar ni nada, entonces... Fue toda una cosa que me... No, aparte la cara, haciendo un galán con lo lindo que sos, ay, mi amor. Y yo decía... Porque, viste, te pueden decir, no pasa nada, no pasa nada, pero... No, y lo que duele. No, 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 nunca sabés cómo vas a quedar. No, no, pero vas a quedar perfecto, porque ya vi la foto, vas a quedar perfecto. Igual a mí ya no me importaba ni cómo iba a quedar ni nada. A mí no me importaba era... Fue tanto el miedo que tuve que lo único que me importaba es que no les haya pasado nada a los chicos. Y bueno, era mi... Sí, mi amor, pero... Estaba agradecido. Estaba todo incendiado, pero estaba agradecido de que a ellos no les había pasado nada. Escúchame, y de las novelas que hiciste, ¿cuál fue, aparte de Dulce Amor, cuál fue la que más disfrutaste, o te marcó, o todas, qué sé yo? No, Los Buscas también lo disfruté muchísimo. Los Buscas era copado, sí. Los Buscas, que fue un elenco impresionante, y el personaje que me tocó hacer... Para mí, no sé si no fue el mejor. ¿Y el de guardaespaldas? El mejor personaje que me tocó hoy, ¿no? Sí. Estaba buenísimo, porque era como una especie de maradona. Era para poder jugar y disfrutarlo, y no sé, estar ahí interpretando a ese personaje me pareció... Primero, que me divertía mucho, porque era muy extrovertido, y era un caso como hondo al fútbol. Las cosas que yo no lo vi, la tenía que ser... Y como, no sé, a una parada... Ay, se me va, se me va, se me va. Hola. Hola, hola. No te muevas, Negri. Bueno, escúchame, tesoro, tengo que irme a la tanda y te tengo que despedir. Yo no tengo palabras para decirte todo lo que te amo. Mi teléfono explota, porque la gente... Susana Marota, mi cosmiatra, que es una hermana postiza, que están todas calientes, escuchándote desde ahí, desde el consultorio. Vos a pesar de tener la jeta quemada, vos sos lindo igual, vas a quedar más lindo ahora con baby face. Susana Marota dice que te va a atender con las chicas del consultorio. En serio. Gracias. Y lo que necesites. Y te amo con toda mi alma. Te amo, hijo, te amo. Un beso para todos los oyentes también, un abrazo. Escúchame, tesoro. Gracias. Bueno, quiero que te termine esta pandemia, me voy a tu casa a darte unos besos. Cuando se termine la pandemia, te voy a dar muchos besos y vamos a comer un asadito rico. No, mejor asadito no, comemos unos fideos, mi amor. Igual el fuego lo prendes vos, te olvidate. Yo prendo el fuego, yo sé prender el fuego. Yo no toco más un fuego ni de mi vida. Pero por favor, con lo rico que hacés los asados, pero no importa, yo te prendo el fueguito. Yo comí asados en Córdoba con ella, en la casa de Córdoba. Por eso. Hacés ricos asados. Lo sé vos, lo sé vos. Bueno, mi amor, te quiero. Sabés que te amo hasta el cielo, infinito. Un beso para toda la gente, porque la idea del mensaje, te juro que ayer se me caía al aire como un tonto de escuchar las cosas lindas y con toda la cantidad de compañeros del ambiente, de actrices, de... No, el mensaje también me explotó y estoy agradecido a todos los que me animaron. Bueno, pero eso porque vos, vos, porque no hay personas que no te quieran. La gente te ama. La gente te ama. Viste que Susana empieza los programas, una de las personas elegidas siempre sos vos. Porque aparte con esa sonrisita que tenés, esos ojitos que se ríen solos, entonces haces reír y tentar a ti. Me vas a hacer llorar, mamá. Es verdad. Te amo. Es que la gente te ve... A mí yo con vos te veo a vos y se me caen los calzones. Sabés que te amo. Tengo debilidad. Tengo debilidad. Es una cosa de amor de madre que te quiero. Amo a toda tu familia. Bueno, ojalá que falte menos y nos podamos ver. Te quiero abrazar, pendejo. Te amo. Te amo. Te amo con toda mi alma. Gracias, Dios, que estás bien. Gracias, gracias, gracias. Lindo. No, después seguimos charlando. Me alegro y le doy gracias a Dios que no pasó a mayores. Un beso para vos y para toda tu familia divina que es la mía. Te amo. Buenas noches. Chao. Chao, mi amor. Chao, se te amo. Chao. Chao, gracias, mi amor. Gracias por tu tiempo. Ay, tesoro, tenemos que ir a la tanda, ¿no? Ay, sí, tenemos que ir a la tanda, sí. Y hay que tener cuidado con el fuego, es verdad. Todas esas cosas para prender los fuegos hay que tener cuidado. Sí, por favor. Bueno, vamos a la tanda, mi amor. Desde Buenos Aires, Argentina, y para todo el mundo, transmite Radio Sónica. Ganadora del premio Sónica.